buenas tardes buenos días o buenas noches todo depende del momento que este vídeo bien ok en el vídeo de hoy venimos a hablar de esto que están viendo aquí vamos a hacer un poquito más grande bien todo estamos viendo en este momento es un supuestamente un amplificador de 18 watts bien esto es esta teoría es la potencia de salida que tiene ese amplificador bien el precio son 240 pesos uruguayos lo cual en principio está bien estamos hablando de un amplificador de una potencia bastante buena por un precio bastante reducido viendo 140 pesos es muy poco dinero bien por lo menos para un amplificador bien y si no tiene realmente tiene las características que nos dice bien nos dice que el circuito integrado en este caso principal es un tda 2030 y nos dice que tiene la potencia de salida de 18 watts de 6 al 16 watts bien vamos a volver para este lado bien vamos a comentar unas cosas bien yo voy a tomar en cuenta como que las personas que tienen este vídeo no tienen ninguna idea de electrónica sigamos a aplicar todo básicamente bien que es la potencia bien la potencia es el resultado entre la multiplicación del voltaje y la intensidad bien este caso es volt por amper así es como se mide la potencia bien pero tenemos varios tipos de potencia vamos a aplicar las principales la principal de la la tenemos la potencia consumida bien que es la potencia que utiliza el que es la que utiliza el circuito en total y la potencia que se puede utilizar o la potencia útil bien la potencia rms o sea lo que nosotros escucharíamos sería potencia rms que es la potencia útil bien porque 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 el propio circuito consume voltaje y consumen intensidad también y ahí es cuando vemos la eficiencia de un país cuando se mide la eficiencia del circuito bien si el el circuito consume mucha energía pero da poca potencia salida es un poco es un circuito un poco eficiente bien los los tres los en este caso los amplificadores se miden en topologías de la a hasta la creo que día hoy estamos en la h o incluso que ya hay un poco más bien la amiga que vamos subiendo en alfabeto la eficiencia aumentando pero va decayendo la calidad del sonido igualmente no se piense que de un a a un h hay diferencia de sonido impresionante que una h va a tener una calidad de sonido horrible no hay ciertos detalles en la clase a por ejemplo que hacen que en general el sonido sea mucho mejor o sea un poquito mejor bien pero al sonido al oído la mayoría de personas no van a dar mucha diferencia entre un clase de un clase a bien o un clase h y un clase a bien si yo tengo yo te pongo una escucha a ciegas de los otros dos equipos uno clase hay una clase h bien la mayor el 80% de las personas van a dar la diferencia en sonido bien salvo aquellas personas que si están acostumbradas a escuchar sonido de buena fidelidad ahí si vas a notar una diferencia entre un clase de un clase h en clase a bien pero en general salió detalle y tienes clase a es que desde el punto de vista eléctrico tienen son menos eficientes bien consumen más energía pero aún sonido mucho más limpio mucho más puro seamos acaso bien una distorsión de ningún tipo o sea lo que entra es igual a lo que sale no hay una extorsión por el medio o sea el amplificador no distorsiona o no modifica lo que entra solamente lo amplifica bien en cambio salió detalles que en este caso los clase a son son equipos que tienen una eficiencia del 20 por ciento más o menos entre 20 y 25 por ciento aproximadamente bien o sea que si yo en la entrada tengo 100 watts o sea tengo como vamos a esta forma yo tengo 50 volt de entradas 50 volt y 2 amper que serían 100 watts a la salida tendría 20 watts bien más o menos estamos hablando de que se pierden 80 watts en el circuito bien 80 cuando el circuito se perdieron y hay un solamente salen 20 bien por eso es que particularmente los clase a son consideradas muy ineficientes bien entonces esto en este caso estamos hablando de que de ser realmente esto esté esté de estas imágenes ser real estamos hablando de un circuito de una eficiencia muy alta porque la eficiencia muy alta estamos hablando de que con 16 volt estaría obteniendo 18 watts bien 16 volt incluso vienes años con 6 a 16 bien entonces estamos hablando de que con 6 volt bien podrías obtener 18 watts a la salida bien estamos hablando de algo prácticamente imposible pues si fueran 6 watts para llegar a 18 volt hacia 8 watts de salida tendrían que ser 3 amperes 6 x 3 18 bien estamos hablando de que tendrían para hacer a eso tendría que ser una eficiencia del 100% bien lo cual es básicamente es imposible bien entonces estamos hablando de 6 volt y capaz que 4 amperes bien y en particularmente también hay que tener en cuenta de que a cuanto más a cuanto menos voltaje tenemos cuanto menos voltaje se usa por lo general la impedancia también es baja tú no vas a encontrar una fuente de 6 amperes y 3 watts perdón 6 a 6 watts perdón 6 volt y 3 amperes en seis bolsos solamente vas a encontrar 0,5 un watt perdón 0,5 un amper 2 amperes como mucho pero no vas a encontrar 3 amperes 4 amperes bien porque como es un montaje bajo bien si suena utilizar baja en plazo también entonces estamos hablando de que en el caso en el mejor dos casos si le pusieras a 16 volt bien que es lo que dice 16 volt tenemos hablando de 16 volt 2 amperes y 6 volt 2 amperes estamos hablando de 32 en 18 estamos hablando de práctico más del 50 por ciento de eficiencia estamos hablando del entorno del 60 por ciento de eficiencia bien sigue siendo mucho si me sigue apareciendo mucho tendría que ser un amplificador clase t perdón un clase de un clase h por ejemplo y vamos a ver este caso vamos a ver este caso si lo que vamos a ver ahora es para que ustedes entiendan vamos a ver la inscripción del circuito eléctrico como tal bien esto particularmente esto es un vamos a ver este es el data sheet también lo mismo estamos debemos explicar qué es el data sheet vamos a explicar qué es el de un de un componente electrónico bien ahora no puedo mostrarles lo que vamos a ver si me permite el de un componente electrónico básicamente es la hoja de datos básicamente en la hoja del fabricante bien el fabricante nos dice esto así funciona este componente para que nosotros podamos en este caso podamos meterlo en una podamos usarlo dentro de un proyecto nuestro básicamente porque al fin en cada fabricante lo único que hace es el componente bien no es el componente y después nosotros en base al a confusión según nosotros tenemos que armar el circuito bien bien aquí me vamos a decir del tda 2030 este caso es el fabricado por este bien pero como en este caso 20 30 o 7 a 20 30 ya es un nombre como tal bien es un lo puedes fabricar este tipo de aparte datos lleva lo puedo fabricar quien sea pero el componente va a ser exactamente igual bien porque en este caso el td a 20 30 es el nombre comercial que tiene ese componente bien más allá de quien lo haya fabricado bien usted va a encontrar el data sheet seguramente puede contar de otro fabricante que no sea este pero van a las características van a ser las mismas bien entonces vamos a ver aquí nos dice que es un clase ave bien los clases son los clases son de baja eficiencia básicamente bien y aquí nos dice que nos dice no nos permite hasta 14 watts de salidas con 14 volt y 4 amperes bien y en este caso con este caso con una fuente partida de 14 dice 14 más menos 14 bien vamos a venir para este lado y vamos a explicar algunas cositas más bien ya digo yo tomo de esto como la mayoría de las personas que también tendrían no saben nada de electrónica entonces voy a explicar una cosa tenemos dos estilos de fuentes de fuentes de fuentes de energía bien tenemos las fuentes simples que nos dan un voltaje positivo y la tierra o sea más y gnd después tenemos las fuentes partidas que la fuente partida tienen tres polos positivo negativo y gnd bien cuando tú ves que dice más menos 12 más menos 14 más menos algo está hablando de la fuente partida en una fuente partida de polo a polo son el doble básicamente de voltaje bien entre el gnd y el más bien o sea entre gnd y los polos hay 28 en este caso en el caso de que sean 14 14 por 2 28 bien esto por este particularmente el fabricante mismo está diciendo que para obtener 14 watts bien en para obtener 14 watts con ese con ese circuito tenemos que utilizar 28 volt con la fuente partida no 16 sino que 28 y esto estamos hablando de en el mejor de los casos la mejora situación estamos hablando de que si el seguro está bien está hecho correctamente si tenemos incluso la carga correcta que estamos hablando de un parlante de 4 oms podríamos obtener 14 volt con 28 perdón 4 14 watts con 28 volt bien ahí podemos explicar particularmente que en este caso nos dice que es con 4 oms bien un parlante de 4 oms lo mismo vamos a lo mismo los parlantes de cuatro años no son los parlantes más comunes bien los parlantes más comunes de uso general son de 8 oms bien tendríamos que hacer una configuración digamos la forma lo tenemos que buscar específicamente un parlante de 4 oms que son parlantes en este caso se puede usar en este caso se pueden utilizar en las televisores viejas se utilizaban parlantes de 4 oms por lo general y en cada audio se usan parlantes de 4 oms bien pero para uso general los parlantes de su general bien por lo general son de 8 volt de 8 oms bien o sea que realmente con 28 oms 28 volt de entrada y con en este caso si con 28 oms si con 28 volts obtendríamos menos de 14 volt menos de 14 watts porque estamos hablando de que tendríamos un si tenemos un parlante de 8 oms no tendríamos esa 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 potencia de salida bien en el mejor de los casos consideramos un parlante de 4 de 4 oms y podríamos levantar el circuito con 28 28 volt con este caso con esa fuente de partida de 14 14 más 14 bien ahí tendríamos 14 watts bien o sea que ya el propio fabricante no está diciendo que no el propio fabricante del este caso el propio fabricante del del chip no está diciendo no no puedes obtener 10 y no puedes obtener 18 watts con 16 volt y nunca bien por la de este caso por la eficiencia del transistor en este caso perdón la eficiencia del propio circuito bien es un circuito bastante salido si estamos hablando de que tiene 28 watts 28 volt para obtener 14 watts de salida estamos hablando en la eficiencia más o menos del 50 por ciento más o menos el 90 por ciento porque estamos calculando cuando es la intensidad pero pongamos que tiene un guat de intensidad bien 28 por una 28 serían 6 98 o más de entradas contra 28 watts contra 14 watts de salida bien esto particularmente era para comentarles eso este vídeo para comentarles eso que muchas veces nos vamos a encontrar con que los vendedores nos dicen no están diciendo toda la verdad bien esto particularmente es directamente es una burda mentira con ese sensor jamás vamos a lograr y es 18 watts bien 18 watts jamás bien porque el propio fabricante no está diciendo bien incluso no estáis o sea por lo menos no con esa no con ese voltaje no con ese voltaje tendríamos que en este caso aquí se nos dice por ejemplo dice se garantiza una salida de 12 watts con una carga de 8 oms se garantiza una salida de una potencia de salida de 12 watts en una carga de 4 oms o de 8 watts en 8 oms bien o sea que básicamente no está diciendo que con un parlante común de uso general que tiene 8 oms lo máximo vamos a poder sacarle a ese componente son 8 watts eso lo está diciendo el propio fabricante en la hoja de datos bien entonces en este caso yo les diría que en este caso cuando vamos a comprar este tipo de cosas hay que muchas veces hay que cuestionarse bien porque ya digo esto particularmente es algo que a la vista de cualquiera que sepa más o menos esto es una ganga básicamente si alguien pudiera hacer que con 16 volt sacar 18 watts estamos hablando de que eso es una ganga bien es un circuito de una eficiencia muy alta bien entonces esto particularmente yo le digo era para mostrarles como muchas veces los ventiladores nos están diciendo no están engañando lo están vendiendo no están vendiendo cosas incorrectas básicamente bien con esto quiere decir que ese circuito no valga la pena si vale la pena porque en este caso es un circuito bastante económico y que si en este caso nosotros pensamos que tenemos en cuenta que nosotros a ese circuito como mucho vamos a pasar 8 watts bien un amplificador de 8 watts por 200 pesos uruguayos no me parece caro bien me parece un precio un buen precio y dentro de todo es un buen circuito pero no esperen que por 240 pesos uruguayos puedan obtener 18 watts de potencia con una calidad de sonido muy buena bien porque no en este caso no se puede y menos con esos voltajes con esas cosas esas características unidas están súper infladas bien básicamente está prácticamente me está diciendo 2.5 veces o sea dos veces más de dos veces lo que realmente puede dar bien y ahora si vamos a la próxima hasta luego hasta luego